Recuerda que BSG es el patrocinador oficial del canal y si quieres conseguir equipos o periféricos gaming, ya sea controles, teclados, mouse, puedes utilizar mi código de descuento que es BSGCHETO muchachos Y te va a dar un 10% de descuento, enviamos a todos lados y si me mandas una captura de tu compra con tus patas, te agrego y te sigo en Instagram o en Twitter Síganme en Twitter muchachos porque estoy usando mucho Twitter, los amo a todos, bye Va a ser mierda el juego, dale una, dos, y tres No, mejor acércate, wey, mejor acércate, mejor acércate, sí, mejor acércate, está más divertido cuando acercas Una, dos y tres No, mejor, mejor, ¿cómo se llama? Acércate, wey, acércate, acércate, foco, vente Una, dos y tres Mejor acércate, mejor acércate, wey, acércate, ven, wey Ven, ven, wey, acércate O sea, para que vengas a matarme Dale, una, dos y tres Acércate, foco, acércate, wey, ven, acércate mejor, wey, acércate, bro, acércate Dale, una, dos, tres Sí, mejor, mejor, ven, mejor vente Solo así veo que me puedes ganar Una, dos y tres Acércate, foco, ven Acércate, wey, acércate, bro, acércate Acércate, foco Acércate, foco Acércate, foco Acércate, bro, acércate, vente, acércate Acércate, joe jajajaja jajajaja como que el rival anda con el compa ya con el crypto wey wey que puta mierda que paso my friend que jajaja te lo cubre compa no? no 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 ahi lo mato el combo con la nade wey ahi los mate con los mate con mi arcstar wey lleguen a mi compa en paz what marcaba que cayo un paquete aqui arriba wey aqui marcaba si si what the fuck con este jueguito bastante interesante al compa se lo estan culeando viene corriendo no no entro lo logro lo logro lo podemos cubrir no deja que se arrastre wey si le abren la somos cagada no 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 arriba no arriba no arriba no arriba no es que se me cae atrás creo que ya puedes revivir ahi ya puedes revivir ya puedes revivir puedes revivir eh ah un level usando un kit fenix guardadme las espaldas no viva no viva no viva no viva no viva no viva que hace queden estos hueyes me explicas por favor muy vergitas no te guancifiste a uno no? si wey al un lago wey al chape wey se atoro wey quiso entrar y luego quiso regresar y se quedo aqui atorado mira que se hacía para atrás o gente arriba para poder pueden cerrar la puerta los ángulos porque entró bien decidido y levanta del triple que no está cagando el palo ¿te matas al otro? ¿sí? sí, pero es muy bueno otro equipo, sí rotos dos, we aún tiro la... la Ashe bloco, no tiro, bloco, no tiro, bloco, no tiro, bloco, no tiro llega otro equipo atrás, llega otro equipo, llega otro equipo acá dale, 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 dale pinches perores cagones, ya sé que están aquí, we voy para atrás, we quédate aquí parado, a lo mejor vienen ya se ha roto uno tenemos muchos armor soft, pero ya la podemos pelear, we van clip una, we ¿quién te pega? ¿de dónde? vamos a la otra no, we ya estoy yo, we punto ven otro equipo, we ven otro equipo, we sí, we, te lo juro por mi vida te van a matar, we mueve, 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 mueve aquí, mueve müte, mueve te lo juro que viene otro equipo, we otro equipo es coming, otro equipo es coming tu puta madre what the fuck, me llamo la cantidad de gente qué hay, we ¿cuántas bats 3? se me va a matar ok ¡Ojo! ¡Cállate aquí arriba, cállate aquí arriba, cállate aquí arriba! Ese chap está solo wey Se lo voy a llevar la verga, se lo voy a llevar la verga, se lo voy a llevar la verga ¿Vienen por mi? Salmos ¡Vamos! 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 ¡No sé qué dice el compo! ¡Why can I hear you bruh! ¡Recargando escudos! Creo que dije que vio a alguien atrás de mi la perra esta Aquí enfrente wey Tienes la natura Atrás de mi otro equipo wey Vamonos amigos El otro equipo esta aqui igual son dos nada mas wey Son dos contra dos contra dos wey Vamos a hacer el paquete wey A lo mejor hay un Craver ahi wey La perra viene eh Las perras vienen wey 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 es neta que vas a venir en Wey wey es neta que vas a venir en Wey tabak Wey tabak con estos weyos bro Que estan aqui wey Wey no me va a matar el Wey jamas escucha el caustic wey Si puedes vete volando a la verga wey Te va a matar el aire gas gas del puto caustic wey Hace el swap y vete volando No wey Hijo de su puta madre cabrón No wey yo jamas wey Jamas wey escucha el audio del caustic escalandome wey Nunca en la vida wey Jamas escucha el audio del caustic wey Te lo juro por mi vida wey Si no se escucha ni se ve que esta ahi wey Ah de verga nada con 3 kills estos tenemos Si wey Yo re... No mames wey Lleva 4099 de daño wey Wey que hueva con esos vatos wey Reba el chile Conenqueras